La clásica M16 Ah, bueno, es que no creo que siento falta Ok De hecho no sé ni siquiera si eso se puede mirar o no Tanking Como es que le digo Deberil ni hablamos, ¿no? Bueno, 200 balas Tengo un tato resbo Creo que no puedo ir Uy, Dios mío ¿Ya estás zumbado, tranquilo? Vamos, chaval Puede ser Pero vamos, también te digo que una cosa Que dieron un premio a los 50 primero en llegar a nivel máximo Nosotros ni siquiera hemos llegado O sea que Fue hace en junio, creo De la MS O sea que se oye Que era una Beryl. Lelelelele. Me pillé la M4, tío. Me pillé la M4, tío. Me pillé la M4. Me pillé la M4. Me pillé la M4. Ojo, regalito. Me pillé la M8. Me pillé la M4. Madre mía Me ha cogido con el nip en la mano A la suerte tenga, tío Bueno, buena suerte en este caso porque era malo Pero a la suerte de yo Timing más malo, tío Timing más malo, tío Me cabe 24 Este tío era malo, tío Este tío era muy malo Creo que era la cuenta secundaria de Manin, tío Las MULF de Manin Pero ¿dónde está? ¿Otra vez? Claro, ¿ya? ¿Será que se está calentando? Eso va a haber que formatearlo Más que no hace nada, no responde Completamente bloqueado Ah, eso sí va Entonces cierra el MULF de Manin Que era nada más Cierra el MULF de Manin Y vuelvo a abrir Ya sé lo que es el BASA Te lo puedo arreglar Te lo puedo arreglar Baile del arreglo Te lo puedo arreglar Mira, dale Donde está el icono de Windows Dale al botón derecho Mira, ya está Párate, no le de Quatro Bueno ¿Qué es lo que se ha revelado? Párate ¿Qué tal? ¿Serás como no? Hola, peque. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a la casa del pollo? Bueno, bien, 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 bien. Bien, bien. Sacamos un pollito muy golosete. Y ya después, pues, partida en mierda. Lo típico. ¡Ay! Ya cansado. Ya me voy a pegar el descansito ya. Bueno, después de un pollo va... Eso, ¿verdad? Y ya sabes que a mí las pollas es una cosa que me gusta mucho. Por eso... Por eso me gusta sacar pollo. Espera que cierre un poquito. Una cosa que me gusta mucho. Bueno, pues, shooting. Shooting range. Y ya... Bien. Te llamas. Te llama tu madre. ¿Te quieres callar, perro? Nos ordenamos ¿Qué quiero hacer, Jesús? No, no, ¿qué quiero hacer? Me lo estoy preguntando yo No, a ti no era la pregunta Vamos a mirar a alguien dispara por aquí ¿Eso es? Los guíos Oye, porque no sé si es por ahí ¿Has escuchado eso que se rumorea que es la Gamer G torneo? No te hace Es un rumore Rumore, rumore No sé ni cómo, porque me vino que caerá en el puente de diciembre como siempre, ¿no? O el puente de diciembre, no, el fin de semana después del puente de diciembre Uy, ese cochecito Va a tener que llevarlo al FUBER Eh, que son las ruedas de, es decir, el track de Elon Musk Ah, se me están quedando cortas Pues que hay algo que no me caché Es que hay algo que no me caché, creo Sí, ¿tú crees que hay nivel alto en LAN? Yo creo que es por bustear un poquito A mí me va el rollo de llegar allí y decir Os voy a reventar a todos Os voy a aniquilar Os vais a ir llorando otra vez a vuestras casas Y después caigo, me monto una moto y me mato Ese es mi rollo ¿Sabes? Mira, ahí está La capitana del equipo Acabo de llegar, Peque La capitana del equipo ¿Qué le pasa a ese coche? Que no ha pinchado las ruedas, tío Ah, este sí Ah, que la otra está pinchada Joder, qué inútil soy, tío Mira, hasta estábamos hablando que este año Nos queremos ahorrar el hotel Guiño, guiño ¿Qué te parece la conversación que estamos teniendo, Pequillo? Joder, qué buena gente Pero eres capaz de dormir en sofá cama Para dejarnos en la cama Muchas gracias Le dao, tío Le dao, tío Le dao, tío Si yo hace con que me deje un rinconcito y más hotel Ya estoy ganando Yo le busco un coche, ¿no? Que sí, que sí, Peque Nos deja allí en su casa Nos deja una esterilla en el suelo Lo que pasa es que ella vive como a una hora De la Gamera Del Ifema M24 vs Carr Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida de M24 No ha sido ni idea esta Me mató el server Uy! Ah, como que no Gracias, peque Igualmente ¿Por qué me pasa a mí todo esto? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Dices, loco, pero si vengo de ahí Na, 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 na Na, 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 na Corre, Jesús Na, 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 na Hostia Mira, si está lejando ahí, loco Aquí la gente jugando con el M16 Si me lo estás diciendo a mí, Aza Me iba a pirar Pero soy un caballero Y estoy dispuesto a echarme una Si quieres jugar Pero una, eh Porque, pero, solo porque soy un caballero Sí, 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 soy un caballero Que se te ha vuelto a quedar pillado Pachi la leche, tío Pues no sé qué vamos a tener que hacer Vamos a tener que borrar ordenado Y volverlo a montar No sé si se arregla Que se estímute No sé si se arregla No sé si se arregla No sé si arregla No sé si arregla Vale, 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 qué pena, lo arreglamos. Me pita el noto, tío. Ahí, rata, lo que tenéis que hacer. Hostia, rata. Antes, muerto, qué sencillo. Ay, qué sencillo. La gente buena, Jizus. Hombre, Chocolu, con tío quería hablar, chaval. El otro día no es encontrar una partida y te suicidaste para no matarme, tío. Muy feo eso. Muy feo. Muy feo, tío. Porque dije yo, hostia, qué tío más malo, así que... Y ya después cuando te matamos y vi que eras tú, dije no, no es malo, es que se la deja matar. Pero muy feo eso, eh. Deja haber peleado. Es que si te suicidas es como que das por hecho que no te puedo matar. De hecho, no le he viajado de la parte el directo al chaval. ¿Cómo? De viento. De la viracos, tío. Uh, ese está bien. ¡Oh! Ahora me voy al disco, al mío. Al mío si quiere, Aza. O al tuyo, me da igual. Yo creo que tengo el tuyo, igual no, eh. ¿Cómo? 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 Tengo una W doble que me da un poco de miedo. Qué bien que te vaya. Me falta la W, ¿no? Sí. 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 por un pelo y ahora le toca el disparar toma